Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la TASO va un mediano y a la JOSCA un telemín. Muy buenos días de nuevo con ustedes y de nuevo en una feria del ferial de Torralavega. Una feria de las que tenemos todos los miércoles, todos los martes en Torralavega. Hemos decidido acometer este tipo de reportajes de diferentes maneras. Hemos comenzado siempre entrando en el ferial, pero al final hemos pensado que esto iba a ser muy monótono, puesto que todos los martes íbamos a encontrarnos las imágenes muy similares, muy parecidas. Terneros, más terneros, iba a cambiar la entrevista de algún ganadero, pero vamos, lo demás todo igual. Y vamos a ver si acertamos. Vamos a enfocar la feria desde sus orígenes. Todos sabemos que para que estos ganados lleguen al ferial de Torralavega, porque al final todos llegan al ferial de Torralavega, tanto el ganadero que se dedica a criar ternerillos y engordarlos, ¿dónde van al final? Al ferial de Torralavega. El señor que tiene vacas de leche, en principio las explota, un año, dos, cinco, lo que duren, pero al final cuando ya no valen, cuando ya no sirven para más, también van al ferial de Torralavega, para lo que sea, para carne, para lo que sea. En fin, vamos a coger eso desde sus orígenes. ¿Y sus orígenes dónde los podemos encontrar? En el campo. Unos días cogeremos un reportaje de cómo se cultiva ese campo, para que produzca más, para estos animales que luego van al ferial de Torralavega. Y otro día, como hoy, pues una estabulación, donde tienen ganado de leche y donde, después de producirlo, también, como he dicho antes, irán al ferial de Torralavega. Bueno, no voy a enredarme mucho más y voy a presentarles al invitado de hoy. Él es Agustín. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Él tiene una estabulación aquí cerquita y yo creo que hemos venido en el momento ideal. Está ensilando y yo creo que vamos a coger un poquitito de todo, un poquitito, el proceso del ensilado, cómo lo almacena, cómo lo pisa, cómo lo prensa. Pero todas estas cosas yo me las conozco por encima, mejor que las cuente él. Te hemos visto con un tractor metiendo verde, que era lo que hace muchos años era, antes se metía la hierba, ahora ya es todo verde. Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo ahora durante la tarde? Pues meter el verde y esparcerlo, compactarlo, pisarlo y para que fermente bien. Todo esto en el campo lo siga un tractor, lo siga maquinario, todo ya... Se siga, se atropa y luego viene un autocargador grande y se mete. Todo esto, te he visto, bueno, luego vamos a tomar imágenes de ello, lo metes ahí, veo que hay dos paredes enormes de hormigón, en el centro estás metiendo, luego lo pisas de cara a que fermente. A que fermente bien, luego hay que taparlo con un plástico, por supuesto, bien tapado y que fermente bien, sin oxígeno, que no haya oxígeno en la fermentación. ¿Y esto va a ser el alimento de tus vacas durante ya todo el resto del año? Hombre, eso y más silo que se hace en la otoñada de maíz y alfalfas y piersos y demás. O sea que ahora, en principio ahora es el silo de verde, luego más tarde tenemos silo de... Un silo de maíz, que los mismos campos ahora se siembran de maíz y luego se recoge en la otoñada y se ensila también. O sea que todo el producto que tus vacas comen o el 90% lo almacenas tú. No, el 90% no, hablaríamos igual de un 50% o menos si llega el caso. El resto del forraje lo compras, piensas. Se compra, sí, el resto se compra. Bueno, y luego lo que tienes en Anabe es todo ganado de leche. Sí, sí, ganado de leche todo y recría. ¿De qué raza pinta a mí más? Sí, frisona, frisona. ¿Esa es la que más leche produce? Sí, actualmente sí, claro que sí, sí. Sí, estas vacas, ¿tú las crías o tú las compras ya cuando están empezando a producir? Cuéntame un poquitín cómo funcionan. Llevamos ya muchos años sin comprar y todo es recriado aquí y bueno, usando genética americana y canadiense y bueno, es la pauta que seguimos para poder recriar. ¿A partir de qué edad comienza una vaca frisona, una vaca pinta a producir, a dar leche? Sí, normalmente a los dos años o a veces algo más, pero por ahí, 24, 28 meses, esa es la media. ¿Y cuántos son los años de producción que tienes con ella? ¿A qué edad dices voy a quitarla porque ya...? Yo la media que tengo son de dos partos y medio de vacas, de partos por vaca, la media que hay. Hay vacas que duran cinco partos y hay vacas que se van primero, claro. Y una vez que tú dices, bueno, esta vaca ya no rinde porque es más lo que me está comiendo que lo que me produce, ¿va al ferial para carne o qué es lo que ocurre con esta vaca? Bueno, nosotros normalmente ahora al ferial el desecho no va, va directamente a matadero. Bueno, nosotros al ferial lo que mandamos es los terneros, terneros de frisones y a veces terneros mixtos, tal vez lo que se está mandando a la feria ahora. Y los terneros frisones en la feria anterior que estuve en Torre la Vega, me comentaban que los podemos encontrar ahora en el ferial de Torre la Vega por 30, 40, 50 euros. Un ternero frisón es así. Sí, sí, como tenga pocos días, sí, no vale nada. Ahora parece que han subido algo, pero nada, muy poco, muy poco. Hoy ha venido el que me compra a mí los terneros y como 100 euros de uno, con un mes. Y también me comentaban que, bueno, el adelanto es bestial y que se puede conseguir con las inseminaciones artificiales que se le hacen a estas vacas, conseguir que un 90% te nazcan terneras para que no haya que regalarlo si son machos. Hay gente que usa segment sexado, que se llama, que tiene el 90 y tantos por ciento de que salga hembra y bueno, sí, es algo más caro, pero bueno, garantizas que va a ser ternera, prácticamente, sí. ¿Esta profesión tú la elegiste o te vistes ahí forzado a ella? La elegí desde joven, desde a los 17 años decidí dejar de estudiar y dedicarme al campo. ¿Te gusta el campo? Sí, me ha gustado mucho, sí. ¿Y te gusta cómo está montado ahora? ¿Te gusta cómo funcionaban hace 50 años estas cabañas que había dispersas por el monte? Cuatro vacas en una cabaña, cuatro en otras, bajar la leche en cachar. ¿O te gusta esto, tenerlo todo junto, como tú lo tienes, la maquinaria? Hombre, no cabe duda que los avances no puedes ir en contra de ellos y que es mucho más cómodo y mucho más, produce mucho más. Lo que pasa es que el mercado está exigiendo unas cosas que casi nos hacen ser inviables y bueno, ahí estamos luchando. Bueno, tú imagínate, yo es el tercer reportaje que hago de ferias, soy nuevo en esto. Tú imagínate que tú ahora, tú eres un experto en ganadería o estás en ello. Tú imagínate que yo te dejo la cámara y te digo, hazme este reportaje. A partir de ahora que te acabo de hacer la entrevista, estáis ensilando, ¿cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿Coger cómo cargan el verde? ¿Loco ordeñar? ¿Qué es lo que me aconsejas que haga? Bueno, pues que si quieres ver ya el tema del ensilaje, ver ahora cómo lo carga, cómo lo descarga, cómo se esparce un poco también. Y luego ver un poco el funcionamiento de la sala de ordeño y ver la recría y ver cómo están comiendo las vacas también, cómo se les echa de comer. Bueno, no lo vas a ver porque se dan una vez al día de comer, ya lo tienen en el pesebre, ahora lo que se hace es arrimar y punto. Y luego al final cerrar contigo y que me vuelvas a rematar ya la faena como me estás haciendo a la entrada. Bueno, ya veremos, a ver. Bueno, pues vamos a hacerle caso, tiene un camión cargando, cargando el verde para ensilar y yo creo que está a punto de llegar. Así que no vamos a perder aquí más tiempo porque le tenemos a mano, necesitamos luego echar mano de él, así que vámonos a ello. Bueno, pues ya estamos, ya estamos en la finca donde están comenzando a recoger el verde para ensilarlo. Se ha puesto una tarde muy desagradable, pero la vida del ganadero es así, hay que trabajar con agua, con viento, con sol. Es un trabajo que es al intemperie y es así, no queda otra. Bueno, pues ya tenemos al tractor tomando posiciones para comenzar a recoger estas ruelas de verde. Bueno, pues ya tenemos el recogedor, como la ruela a su paso va desapareciendo y va pasando a la caja. Ahí tenemos como se lo va engullendo con ese rulo que lleva ahí, lo va recogiendo y va pasando a la caja. Estamos viendo que desaparece la ruela que había ahí, va desapareciendo. Bueno, pues ahí tenemos estas ruelas, aquí las llaman lombío, da igual, lombío, ruela, pero estamos viendo como va desapareciendo a medida que el tractor va pasando sobre ella. Y ahí tenemos ya por último, con esta última ruela o lombío. Esto nos sirve, como queda la finca totalmente limpia y el tractor casi, casi ya su caja llena para ir a depositarla en el silo, que es lo que iremos a ver ahora. Valles, queridos, valles, amados, son mis amores nunca olvidados. Bueno, pues ya estamos viendo que una vez que ha llenado el remolque, está entrando en el silo para descargar este verde. Bueno, pues ya tenemos como ha levantado ya las compuertas, se está descargando la mercancía que traía y luego el proceso siguiente es con el tractor estirarlo y pisarlo. Nunca olvidados, nunca olvidados, valles, queridos, valles, amados, que no me cambien la historia. Bueno, pues ahora tenemos ya el siguiente paso, que es el tractor, aquí todo maquinaria como podemos ver, el tractor accediendo a la pila. Ahí tenemos el proceso de esparcerlo y pisarlo. No, 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 no. Bueno, pues ya tenemos aquí como está prácticamente terminando de allanar este silo y muy cerca, muy cerca, paralelo a él, tenemos el silo de la temporada pasada, un silo viejo ya de maíz. Esto es panojo de lo que están consumiendo las vacas. Bueno, pues nada, aquí tenemos la nave, esta estabulación y aquí en un añadido podemos observar, como antes nos comentaba este ganadero, cuando nacen machos los ternerillos al mercado a precios ridículos, de 30, 40, 50 euros y cuando son hembras las va criando para ir reponiendo. Y esto es lo que tenemos aquí, ternerillas que con el tiempo serán las que ocupen los lugares de ordeño de dentro de la nave. Estas son ternerillas que tendrán aproximadamente dos meses, dos o tres meses y que las tenemos en esta estabulación que está pegada de la nave. Bueno, pues ahí teníamos esta estabulación, donde están las terneras y a continuación tenemos ya un lote de terneras, pero ya más adultas. Bueno, pues aquí las tenemos. Son ternerillas de 8 o 9 meses aproximadamente, que sin tardar mucho, como antes dije, pasarán a engrosar la zona lechera de esta nave. Bueno, y aquí ya, seguido de estas ternerillas que veíamos de 8 o 9 meses, estamos viendo una raza que es utilizada para carne. Su origen es japonés. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo ya cómo están recogiendo todas las vacas para que pasen a la sala de ordeño, que la tenemos ahí al fondo. Aquí las tenemos todas agrupadas, esperando que les llegue a la vez. Ahí tenemos la que está a punto a punto de entrar, en la sala de ordeño, que es esta. Bueno, pues ya tenemos cómo van abriendo la portezuela y van pasando a la sala de ordeño. Van pasando por los dos carriles, derecha e izquierda. Muy educadas, ahí las tenemos. Todo el grupo aquí, esperando. Ahí las tenemos, entrando. Cómo se va abriendo la compuerta y cómo va pasando una vaca, otra vaca. Bueno, pues estamos viendo que ya las puertas se han cerrado y de momento no pueden pasar más hasta que no sean ordeñadas las que han pasado a la sala de ordeño. Vamos a ir hacia adentro a la sala de ordeño. Ahí las tenemos ya dispuestas a... ¡Bravo, chaval! ¿Qué es el sentido de ordeñar? ¿Qué es esto que estás haciendo? Las pone un pre-dipping que sirve de desinfectante y también para lavarla del pezón. ¿Un desinfectante? Sí, desinfectante y... ¿Antes de ordeñarla? Sí. Vale, vale. Espera unos segundos para que actúe y después de ahí. Vale, vemos el desinfectante que le ponen en las tubres las mamas. Y una vez ya que ha actuado ese desinfectante pasarán al ordeño. Aquí tenemos las que están esperando para entrar a la sala de ordeño y las tenemos despeirando. Y aquí tenemos como nos van a hacer colocadas las mamas. ¿Esto qué es? Esto es un papel, un papel normal que se necesita para quitar el jabón que se les pone antes de los lentes. Ah, para limpiar las mamas. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en ordeñar cada vaca? Cuatro minutos, cinco. Cuatro o cinco minutos. Depende de la cantidad de leche que traiga la vaca y lo dura que sea o blanda de ordeñar. Sí, sí, sí. Pues ya se le tira todo. Bueno, pues ahí tenemos las mamas ya puestas, la vaca ordeñándose. Ahí como está saliendo la leche. Y aquí tenemos en el tanque la leche que nos está dando esta vaca. Ahí está contabilizando los litros que va dando esta vaca. Es muy curioso mientras que las que están en la zona de ordeña se están ordeñando tenemos a las mamas ahí todas impacientes y llenando como si estuviesen deseando de entrar. Bueno, pues nos comentan que cuando ese piloto que tenemos ahí comience a parpadear es que la vaca ya está terminando. 20 litros, ¿no? Pero bueno, la estamos viendo que va por 15 litros, casi 16 y aún la luz no está parpadeando. Bueno, pues me imagino que esta vaca ya está casi casi que a punto de terminar porque nos comentan que suele dar sobre 21 litros y la tenemos ya que está en 20. Bueno, está en 21. Bueno, ya estamos ahí notando que sale muy poco, muy poco. Antes este vaso estaba completamente lleno y arriba el medidor le tenemos con 21 300 Estamos viendo como se han soltado ellas solas tenemos como las mamás una vez que terminan ellas solas se sueltan bueno, pues estamos viendo que una vez una vez que han terminado ya de ordeñarse las que estaban en la sala de ordeño comienzan a entrar nuevas vacas ahí tenemos una que ya sola se coloca en su posición y esta que ya ha sido ordeñada va saliendo y estamos viendo como entra la siguiente las portillas se van cerrando automáticamente y ahí se queda prisionera comienza el proceso de nuevo como les limpian las mamás como se las desinfectan la vez que se las han desinfectado se las limpian colocan las mamás y comienza a salir la leche vemos ya como está llegando la leche al tanque bueno, pues tenemos que estar ahí parpadeando a punto a punto de soltarse las mamás ellas solas automáticamente ahí estamos viendo como ello solo se suelta vaca ordeñada procederán a abrirla y saldrá de este recinto estamos viendo como sale rápidamente este puesto será ocupado por otra baja ahí lo estamos viendo como llega y se ha colocado en el mismo lugar tenemos ya las vacas ordeñadas como regresan fuera de la nave aquí tenemos esta vaca como antes comenté que ya ha sido ordeñada y por aquí entrará de nuevo a la estabulación con sus compañeras bueno, pues aquí vemos que en estas estabulaciones las vacas tienen de todo que tenemos un aparato para que ellas se arrasquen unas veces se arrascan la cabeza tras el lomo este aparato me comentan que era como vemos la parte de abajo lo cual quiere decir que está bueno, pues nada estuvimos en esta estabulación en esta granja y yo creo que de las labores que se realizan en el campo un ganadero hemos cogido un poco de todo un poquitín un poco hemos cogido como recogen el verde del campo para luego ensilarlo como lo pisan luego lo han podido ver las vacas como entran en la sala de ordeño y esas ternerillas que poco a poco van a ir supliendo a las madres que son las que dan la leche hablábamos al principio de este reportaje con uno de los titulares de esta granja y lo vamos a cerrar el reportaje con otro en este caso con Ángel Ángel, buenas tardes hola, buenas tardes y nada que llevo ya un ratillo hablando de la granja de la nave de la granja pero no he dicho su nombre ¿me puedes decir qué granja es y dónde se encuentra? Sí, esta es Sazpeñará está ubicada en Puenteavíos en el municipio de Soantes ¿y hace cuántos años que os dedicáis a esto? ¿cómo está el tema? Bueno, esto fue una sociedad de hace 20 años que se fundó éramos cuatro socios dos ya están jubilados y quedamos otros dos Bueno en Cantabria el que no sepa aunque no sea ganadero aunque sea del Paseo Pereda de Santander yo creo que todo el mundo sabe cómo está el tema de la leche todo el mundo sabe las manifestaciones que hacéis lo que estáis luchando año tras año y esto está fatal cuéntame cómo puede vivir un ganadero que se dedique a la leche lo que os cuestan los piensos y al final cuéntame cómo podéis subsistir un ganadero con toda esta maquinaria con todo este volumen que tenéis aquí invertido y luego los precios háblame un poco de ello Bueno los precios todos sabemos que están por los suelos ahora mismo nos están pagando unos 30 céntimos el litro de leche las inversiones que se realizaron se hicieron ya hace varios años y gracias a eso pues podemos subsistir y después lo que ocurre es que tal y como está la situación es muy difícil poder hacer inversiones nuevas porque posiblemente no las puedas pagar y la situación pues es esa Dime tú tienes una vaca la alimentas un mes entero ella te da leche un mes entero al final del mes haces números ¿te queda algo de dinero libre de la leche que te ha dado esa vaca después de alimentarla? Hombre algo de dinero siempre queda ¿no? Si no no estaríamos aquí lo que ocurre es que el margen cada vez es menor y llega un momento en que en fin ya te digo puedes subsistir gracias a que nosotros no tenemos inversiones fuertes y entonces bueno más o menos vas aguantando con dificultad pero aguantas pero hay cantidad de ganaderos que hicieron inversiones fuertes y que posiblemente se vean mal para poderlas pagar Ya vamos desde bueno desde que tenemos uso de razón y mucho más atrás que se implantó no sé si por el año 1950 o 52 fue cuando cuando se introdujo esta raza la frisona aquí en Cantabria lo digo aproximadamente y no ha habido ninguna raza que la sustituya dando leche esta es la raza que prima dando leche esta es la auténtica no hay ninguna raza que la supere yo creo que no en el mundo hay varios tipos de razas de leche y tal pero como la frisona tanto de raza frison canadiense como frison de Estados Unidos yo creo que no es la vaca por excelencia de leche y luego tenéis otro problemilla que lo he visto estos fines de semana pasados en la feria de Torre la Vega cuando os paren una ternerilla muy bien ahí se queda va creciendo para sustituir a su madre el día de mañana pero cuando es un macho vais al mercado nacional de ganados de Torre la Vega con él y me comentaban en ferias anteriores que vale 30 euros 20 euros 40 euros un ternero de una vaca frisona si la verdad es que a fin los terneros hoy muchos ganaderos lo dicen y yo también que sería mucho más rentable si el becerro muere cuando nace que tenerlo ahí porque resulta que lo tienes que tener 20-25 días para poderlo vender te van a pagar 50-60 euros o 20 como tú has dicho en muchos de los casos y resulta que te ha tomado de leche no sé cuánto y si ha tenido algún problema digestivo y tal pues te has tenido que gastar dinero o sea que no es rentable el mantenerlos una preguntilla así que se me ocurre tú imagínate como está tan mal el trabajo para la gente joven imagínate un par de chavales que han terminado su carrera no encuentran trabajo y dicen nos vamos a poner con las vacas es fácil ellos tienen alguna ayuda para que monten una estabulación para que compren la maquinaria para que comiencen a funcionar podría ser esto es factible bueno ayudas creo que para jóvenes agricultores hay un cierto tipo de ayudas ahora no sé decirte la cantidad de dinero que les dan pero no te creas que es tan fácil el poner una ganadería y sobre todo lo tiene mucho más fácil el que es hijo de ganadero porque ya tiene una serie de inversión hecha y enhorcimientos ahí ya claro conoce un poco el tema por el padre pero si es nuevo bueno creo es que ni se le pase por la cabeza el hacer esto hoy por hoy ¿hoy por hoy Ángel vive mejor el ganadero que se está dedicando a la carne que el que vive dedicado a la leche bueno más holgado diríamos yo creo que ya están muy mal los dos no sé quién estará mejor lo que sí te digo que es lo que más conozco que es lo de la leche está un poco justillo me comentabas antes que te queda muy poco ya para jubilarte si volvieras a empezar volverías con la leche sí por supuesto o sea es lo que he vivido siempre ¿no? me ha gustado este tipo de trabajo y y volvería con ello hombre si ahora me dicen que cuando empiece iba a sufrir tanto como he sufrido estos últimos años lo pensaría un poco más pero sí volvería pues nada daros las gracias Ángel porque nos habéis atendido muy bien y gracias a estas a esto que tú me estás contando pues es más fácil moverse en el mundo del ganado que tengas suerte que todo esto mejore aunque tú como me comentas ya estás a punto a punto de tirar los bártulos sí, sí yo ya un poco voy a vivir de esto pero bueno me gustaría que los que vengan detrás que lo tengan fácil que lo tengan fácil y que puedan vivir loradamente con este tipo de trabajo pues nada lo ha dicho Ángel muchas gracias pues esto es lo que nos comenta Ángel desde esta bonita estabulación y nosotros desde aquí nos despedimos no sin antes es darles una información de lo que ha ocurrido en la feria de ganados de Torralavega de ayer ahí les dejamos con ello ¡Gracias! 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 Llegan las ferias de año a las que me gusta ir tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir y las pongo unos piquetes que suenan como un clarín a la tazuga un mediano y a la josca un felemín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!